...necesario a la presentación... Repugnantes palabras de Jean-Marie Le Pen, dice que no hay nada como el virus del ébola para arreglar el problema de la inmigración en Europa en solo tres meses. El presidente de honor del Frente Nacional Francés y padre del actual líder ha pedido disculpas a su manera. Dice que referirse de este modo a una enfermedad que ha dejado miles de muertos en África era una simple observación democrática.